Ideas para salir del hueco. Opinión de Juan Lozano. No es la falta de plata en el estado, es la mala gestión. Primero, aún más preocupante es para el gobierno nacional que los severos castigos electorales en las grandes ciudades y departamentos del país, deben resultar los catastróficos resultados económicos resumidos en el crecimiento negativo de la economía nacional, PIB, en 0,3%, revelado esta semana por el DANE. Sin rodeos, aunque no exclusivamente y con la concurrencia de algunos factores globales, el grueso de ese horroroso resultado es culpa del gobierno. Por eso habría forma de timonear. Segundo, tras el severo prenazo de los tres trimestres anteriores, ya la economía nacional en este último trimestre quedó en robo, para importunio de todos los colombianos y en vez de salir a señalar culpables a diestra y siniestra, el gobierno debería concentrarse en diseñar y poner en ejecución inmediata un plan de choque. Un plan contracíclico contundente que revierta esta calamitosa situación que estamos viviendo. Sorprende francamente y asusta que no lo tengan listo. Por lo pronto, deberían concentrarse en los sectores de construcción e infraestructura, a los que tienen literalmente petrificados. Mucha promesa, muchos anuncios y muy poca ejecución. Tercero, tan pronto como se conocieron los resultados, salieron a echarle la culpa a la regla fiscal por la vía de proponer una modificación a la que se considera como una talanquera para la inversión pública. Esa, académicamente, es siempre una discusión balea. Sin embargo, cuando un gobierno tiene plata y no la ejecuta, como es el caso presente en tal debate, no es más que un distractor. Alto y claro. Plata para invertir dentro de la actual regla fiscal hay. Lo que no hay son buenos gerentes públicos capaces de ejecutar esos recursos. Los sectores claves parecen postrados con la plata en caja. El actual es un problema de gestión, no de plata. ¿Para qué quieren más plata si no son capaces de gastarse la que tienen? ¿Acaso para tanquear las reservas para el asistencialismo electoral a medida que se vaya acercando el 2026? Cuarto, en lo que sí coincido con el gobierno ese en que la Junta del Banco de la República, cuya autonomía se debe respetar, se está equivocando en el manejo de las tareas. Con terco dogmatismo y facilismo argumental escudada en la misión antiinflación, la Junta del Banco se demoró en subir las tasas cuando las tenía que subir, y ahora se está demorando mucho en bajarlas cuando las tiene que bajar. Eso en audio se llama delay. La sacrosanta Junta del Banco de la República es un instituto con delay, retrasada, demorada, tardía. Mucho doctor y postdoctor. Mucho PhD y escaso sentido de urgencia nacional y realidad productiva. Honrados y de buena fe, eso sí, pero rintos también. Ojalá reaccionen. Cinco, el tema central de este prenazo visto desde el sector privado es la desconfianza. Apuntar anuncios artisonantes, ministerios inconexos, contradicciones intra gobierno, gobierno, proyectos de reformas dañinas con escaso ánimo de concertación, voracidad fiscalista sazonada con un nuevo proyecto sobre prediales, deterioro evidente de la seguridad, interperancia oficial en algunos ministerios, inestabilidad en los altos cargos de la nación, retórica ante empresas de algunos funcionarios, caos parlamentarios con aroma a mermelada. Los inversionistas se asustaron. Así de simple, no quieren arriesgar su plata. Con muy contadas excepciones, el que pudo parar un proyecto de inversión lo paró. A ver qué pasa en los próximos meses. Son muy poquitos los que quieren correr riesgo. En conclusión, sin inversión pública por inoperancia en muchas entidades oficiales, falta de coordinación y falta de ejecución. Sin inversión privada por desconfianza y con la junta del banco empleando aún más la economía, nuestra economía entró en el terreno negativo. Colombia tiene lecciones aprendidas, tiene instituciones sólidas, un sector privado vigoroso, luchador y patriótico. Y hay como hacer un giro. Si el gobierno escucha esclamor nacional, es hora de rectificar el rumbo para evitar una recesión. Juan Lozano para el tiempo.